Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había puesto lo que es en el muro de la comunidad, tengo que entregarles lo que es una predicción. Y esta predicción que voy a entregar es muy especial. ¿Por qué? Porque me dice el lugar donde va a ser este evento, este suceso. Yo sinceramente espero que no pase. Hay que hacer lo que es cadena de oración. Este tipo de predicción yo lo hago con todo respeto del mundo y como dice en esa frase, respeto guarda respeto. Lo digo porque yo veo los comentarios que ponen gracias a Dios soy un poco inteligente y pues yo he programado lo que es en YouTube, que las palabras que no son adecuadas pues simplemente se quede lo que es en observación. Entonces, no pierdan su tiempo porque esas palabras o esas que vosotros dicen simplemente no se ve. ¿Vale? Lo digo para los Hitler, 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 porque cariño, yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida en la cual quizás estás muy amargado, muy amargada, pero yo no tengo culpa de esto. Hay tantos canales en la cual tú te puedes distraer, en la cual tú puedes ver. ¿Por qué te izañas conmigo? ¿Por qué de tu boquita sale de todo? Estoy seguro que si tú y yo nos viéramos frente a frente, no me dijeras esto. Pero bueno, a veces detrás del ordenador, detrás de una computadora, como que tenemos esa valentía de decir cosas que pueden ofender a los demás, ¿no? Es muy fácil. Es como cuando tú estás lo que es en un coche y entonces por dentro de tu coche del taxi estás diciendo sapos y culebras. ¿Por qué? Porque estás con las ventanas cerradas. Bueno, dicho esto, voy a contar lo que es la predicción. El que quiere creer, que crea, y el que no, pues simplemente hay muchas páginas de YouTube que puedes ver. Vale. En primer lugar, el sueño, he estado lo que es en un lugar en la cual todo está como desierto, no hay agua, todo está seco totalmente. He visto muchas poblaciones, pero no es un lugar, como te puedo decir, donde hay muchos edificios, no. Pueden ser ciudades pequeñas, ¿vale? O pueblos también, o ciudades pequeñas. El lugar donde va a pasar esto va a ser Sudamérica, ¿vale? Sudamérica. Entonces, yo me he visto en ese lugar donde estaba todo desértico, todo desierto, todo seco, y había muchos animales. Estos animales estaban delgados, enfermos, enfermos. Me acuerdo que había una persona que yo conozco muy especial que ha seguido lo que es ese camino. Pero yo, en el sueño, me he puesto a pensar y digo, no voy por ese camino porque estos animales son salvajes y entonces no vaya a ser que me muerdan o me hagan daño. He cambiado lo que es la ruta. Pero estamos hablando de animales, ¿vale? Entonces, luego de ahí me he visto que me he encontrado con otras personas y estas personas me decían, por favor, tienes que hacer algo. Por favor, tienes que, que tú, inclusive mencionaban, tú que estás metido en el mundo de YouTube, de los medios, por favor, tienes que alzar lo que es tu voz de tu voz de protesta. Me pedían esto. Yo no entendía nada, sinceramente. ¿Por qué me pedían esto? Luego me he visto lo que es en una casa y entonces en esa casa como que algo me llamaba para salir lo que es a la calle, a ver qué estaba pasando. Y yo he visto muchos cables, muchas líneas, como si fueran cables de alta tensión o de alumbrado también, pero encima de esos cables, encima había una virgen que estaba mirando lo que es al cielo. Pero lo más curioso, lo más curioso de este suceso es que la virgen es como si estaba mirando al cielo y era como si había dos panoramas. En el lado donde estaba la virgen estaba todo oscuro, todo oscuro, es como que se asomaba lo que es una tormenta. He visto todo oscuro, he visto como, ¿le ha pasado alguna vez o ustedes vosotros han estado cerca cuando hay un incendio que se llena todo de humo? Pues así. Pero la virgen estaba mirando esa zona y ese lado, cariño, no avanzaba, se quedaba ahí. Yo siento que esto puede ser quizás porque la virgen va a interceder por nosotros, por nuestros hermanos, va a interceder. La virgen de repente quiere que ustedes recobren su fe, quieren de repente que pidan a la virgen para que esto no pase, porque lo que estaba delante de la virgen prácticamente estaba todo como destruido, destruido. Es como que la energía de la virgen lo aguantaba, pero la virgen estaba en el aire, no estaba en el suelo, estaba prácticamente encima de esos cables, encima de esos cables. Y yo me sorprendía porque yo decía, ¿qué es lo que hace esta virgen prácticamente en el aire? ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Por qué esa tormenta, ese humo no viene? Se queda ahí. O sea, la virgen estaba influyendo para que esto no se expanda más, para que no sea más, más trágico. Y la gente salía, la gente del lado, donde todo estaba desierto, la gente salía y miraba el suceso. Yo lo que siento, yo no sé qué es lo que están haciendo en ese país. Ahora voy a decir qué país es, pero yo creo que están cometiendo lo que es un gravísimo error. Un gravísimo error. Están cometiendo. El país donde va a ser afectado es Sudamérica y, lamentablemente, tengo que decir con toda la tristeza del mundo, es prácticamente mi país de origen. Perú. Es Perú. En Perú va a pasar algo la cual posiblemente está implicado con la forestación, por decirlo así. Me he enterado hace poco que han aprobado lo que es una ley. Sinceramente no conozco del tema. Les soy sincero, ¿vale? Solamente lo he escuchado así. Pero lo que tengo entendido es como que hubieran aprobado una ley para poder utilizar los recursos prácticamente del Amazonas. No digo que tenga que ver al 100% con este tema, pero yo he visto muchos animales. Muchos animales que estaban enfermos, que estaban flacos, que todo estaba desierto. A veces en esos lugares puede ser que se esté escondiendo o esté de repente en una época como invernando puede ver un virus, puede ver algo ahí. Pero bueno, o simplemente la madre naturaleza se va a defender. La madre naturaleza se va a defender. La tierra tiene vida, chicos. La tierra tiene vida. Las plantas, los animales, cada ser, cada ser tiene energía. Y nosotros, pensamos que, como personas racionales, podemos hacer y deshacer en nuestra casa. Y no es así. No es así, ¿vale? Si sucede algo en Perú, y espero que no, lamentablemente es un lugar muy sísmico, o relacionado con el tema de la forestación, que puede haber incendios, porque he visto mucho humo, o simplemente puede salir quizás, yo que sé, alguna enfermedad, algún virus que está invernando ahí. Y, si sucede esto, cariño, va a ser por culpa de nosotros, ¿vale? Los seres humanos, de nosotros. Yo les recomiendo que hagan cadena de oración. Siento que la Virgen quiere intervenir. No sé por qué siento que quizás puede ser que sea la ira de Dios, porque estamos destruyendo su creación. Porque eso es lo que estamos haciendo, destruyendo su creación. Porque no nos damos cuenta de que este planeta es nuestra casa, nuestro hogar. Porque mientras que muchos científicos, o muchos países potentes, invierten tanto dinero y tanto recurso, buscando vida en Marte, buscando vida en Plutón, buscando vida en otra galaxia, y no se dan cuenta que el único hogar que tenemos es la Tierra. Es la Tierra, el único hogar. Aquí podemos respirar. Aquí podemos utilizar los recursos para poder vivir en Marte, para poder vivir en otro planeta. Tenemos que llevar los recursos de la Tierra. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué no cuidamos primero nuestra casa, que es la Tierra? ¿Por qué hacemos mal uso de los recursos o del dinero? Pero no, no piensan así. Yo sé que la ciencia tiene que avanzar, tiene que evolucionar, pero primero hay que empezar por casa. Y la casa es nuestra Tierra. ¿Cuándo vamos a entender que es nuestro único hogar? ¿Cuándo vamos a entender las autoridades, los países, las potencias? ¿Cuándo vamos a entender que el único hogar que nos da cobijo, que nos da comida, que nos da aire, que nos da agua, es la Tierra? Todavía no han descubierto un planeta. Se dice que puede ver recursos a cien años luz. A cien años luz, cariño, tú no estarás vivo ni yo. Entonces, ¿por qué no cuidamos el recurso que tenemos? No sé si esto tiene que ver con lo que está pasando en Perú, con la forestación de la selva, que han aprobado lo que es una ley. O simplemente puede ser que la Tierra, en ese lugar, se quiere defender. Porque yo he visto oscuridad. Y he visto que la Virgen es como si estuviera suplicando, implorando, que por favor no avance más. He visto un lado que está seco, animales enfermos, delgados, personas que no tienen agua, que no tienen comida. Un desastre. Un desastre. Esta es la predicción que yo quería entregar. Yo, sinceramente, yo tengo a toda mi familia en Perú. A toda mi familia. Está mi madre, mis hermanos, mi abuela, mis sobrinos, mis amigos, mis primos. Toda la gente que yo conozco, toda la gente que yo quiero, está en Perú. Pero algo va a pasar en Perú. Entonces, cadena de oración, chicos, siento que la Virgen quiere prevenirnos. Siento que la Virgen está interviniendo por nosotros. Tengas fe o no tengas fe, te pido, por favor, que hagas una cadena de oración. Te pido, por favor. No sé si es una bendición o es una maldición, pero lamentablemente no sé qué está pasando, que últimamente las predicciones pasan muy rápidos. Antes yo calculaba que dentro de tres meses en ese rango, ahora no. Ahora todo es muy acelerado, muy inestable. Entonces yo pido que vosotros hagan cadena de oración. Y que valoren también los recursos, que valoren la tierra. No sé por qué siento que esto puede ser como la ira de Dios. O puede ser que la misma naturaleza, el planeta tierra, se va a defender. Siento esto, siento esto, que el planeta se va a defender. Nuestra tierra tiene vida, chicos. Y puede pasar esto, ¿vale? Bendiciones de corazón. Un fuerte abrazo para mi querido Perú. Yo voy a estar orando por mi querido Perú. Pero miren, muchas veces me pedían, Richard, da información más detallada, ¿vale? Y esta vez, pues mira, han empezado por mi casa, prácticamente. Los quiero mucho, chicos. Bendiciones de corazón, se me cuidan. Estamos en contacto. Cadena de oración, por favor. Todos los países del mundo, Sudamérica, Norteamérica, Europa, Asia. Por favor, cadena de oración, ¿vale? Los quiero mucho. Hasta la vista y sean felices.